Este fin de semana no te pierdas las funciones de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, con una adaptación y dirección de Angélica Rogel y la compañía de Atabar Creación Artística AC. Bajo el hashtag Nos Vemos en el Teatro y una iniciativa denominada Territorios Hechos Teatro. Territorios Hechos Teatro. Este proyecto continúa su temporada con presentaciones en el estacionamiento del Centro Nacional de Danza Contemporánea, ubicado en Sierra de Tilaco 201, Colonia Villas del Sol. Este fin de semana habrá funciones este 21, 22 y 23 de mayo, a las 18.30 horas, recepción. Proyecto que busca promover el teatro de calle en territorios y comunidades del país por medio de la implementación de un espacio teatral móvil que brinde la posibilidad de vivir una experiencia artística que dialogue con su realidad y contexto. Bodas de Sangre es el primer montaje que viajará a todos los municipios del estado. Consulta más información en la página oficial www.atabalteatro.com. En la cultura, Mariana Perusquía, Noticias RTQ.